No puedo dejar mi trabajo y no puedo perder el poco tiempo que tengo disponible. Aquí nadie me juzga si yo estoy despeinada y en pijamas. ¡Es un éxito! Hasta alternativas me dieron para costear mis estudios. Aunque estés en una computadora, la atención que te dan es como tener al profesor a tu lado. Desde mi comodidad, puedo luchar por mis sueños. Este año voy a terminar mi carrera en enfermería. No importa donde estés, sos a donde quieres llegar. Creemos en ti. National University College. División Online. ¡Gracias!